Joder, no piña de tu cailla Muéstralo, la chocolatina pa' ver Muéstralo, la chocolatina Chocolatina al aire peña Wow, wow, wow Para, pa, 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 pa De la sierra morena, cielito lindo Vienen bajando Un contrabando Y ahora vamos en re menor Ay, 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 ay Pórale Ay, no Aprende a hablar con Berna y con Peña Habla Carachimba Habla Carachimba ¿Qué te pasa, Gare Mombá? ¿Qué te pasa, Gare Mombá? A la Garepicha A la Garepicha Joder, tengo truco de pingarria Joder, tengo pinga de tu cailla Aquí estamos con el mejor improvisador del mundo Él es Pedro Pascal Pedro ¿Pedro? ¿Would you like to learn me something? ¿Te teach you something? ¿Sí? Uh, what's a good phrase? Uh, give me kiss Give me kiss Uh, I love you I love you Uh, what would you do Is that another Would you stand on a zone a 3.5 If you're a scene you're a zone Say ¿Qué te pasa, Gare Pina? ¿Qué te pasa, Gare Pina? ¡Piña, piña, guan! ¡Piña! Estamos aquí, base militar. Con Peña. Tengo flaco este huevo. ¿Cómo es? Ese helicóptero está una chimba. Una chimba. Tengo a flaco a Peña, mire esa vaina. Tengo a flaco. Muéstralo, la chocolatina, pa' ver. ¡Muestra la chocolatina! ¡Chocolatina, al aire, Peña! Ese baile está una chimba. Ese baile está una chimba. Yo voy a hablar como Peña porque Peña habla como una hueva. Yo voy a hablar como Verna porque Verna habla como un... ¡Ah! ¡Ah! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!